Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com Todo tiene que cambiar. ¿De qué te hablo, Pisces? Dinero, negocios, finanzas. Y aunque, claro, se sabe que en el ámbito de los negocios tiene que haber permanente renovación, de lo contrario, uno pues se oxida, pierde no solamente agilidad, sino lo más grave, vigencia. A pesar de que eso está claro, esto es más grave. Grave en cuanto a su urgencia, en cuanto a su necesidad, que es imperiosa. Porque se ha llegado a una situación límite que todavía pareces no detectar, pero está ahí, en ciernes. Por supuesto, no darás los pasos necesarios para llegar a la solución final de manera inmediata, automática. Esto es un proceso, pero hay que comenzar a hacerlo ya. De lo contrario, la pérdida será irrecuperable. Grandes dosis de creatividad se necesitan para esto. Y para obtenerlas, nada mejor que contar con el concurso de personas especializadas. Por supuesto existen. Y por supuesto, pues oye, costarán lo suyo. Pero eso jamás será un gasto. Siempre será una inversión. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Es una apuesta interesante, pero riesgosa. ¿De qué te hablo? Pisces, amor, solteros, aquellos que están solos buscando pareja. El problema con esta persona será que sabes realmente muy poco. No está claro qué puedes esperar. Será una suerte de aventura permanente. Eso es bueno o es malo, siempre depende. Lo que sí está claro es que de aburrimiento aquí no habrá nada. Por el contrario, emociones por doquier todo el tiempo. Si hay algo que puede resultar cuestionable y en todo caso llevar a tomar una decisión por el no, serían ciertas personas de su entorno que no son precisamente las más recomendables. Claro, tú dirás, pero bueno, yo voy a tener una relación con esta persona, no con su gente. Eso es hasta cierto punto verdad. Solo hasta cierto punto, porque siempre hay influencia. Y yo lo que veo es que puede que esta persona tenga debilidad por una parte de su entorno, que se refleje en que le cueste tomar decisiones, ejecutar acciones, le cueste ponerse de tu lado si las cosas se complican. Con eso no contabas, pero bueno, es parte de las sorpresas. Es parte precisamente del riesgo que esta apuesta significa. Uno para todos, todos para uno, de qué te hablo Pisis Trabajo. Y esta introducción novelesca, esta conocida frase, se aplica como nunca. Porque la desunión será fatal frente a los acontecimientos por venir en el plano laboral, en el plano corporativo. Cada quien tendrá algo que aportar, todos desde la cabeza hasta los pies. En términos de organigrama, claro está. Nadie sobrará en esta hora. Todos tendrán una tarea y básicamente lo que habrá que hacer es una reinvención total. No solamente de la idea, del concepto, del objetivo, sino de los métodos. Esto porque habrá una suerte de irrupción que les pondrá contra las cuerdas. Entonces es un momento crucial, un antes y un después de. Tienen que unirse todos para salir adelante. Ha llegado la hora de medir fuerzas. De qué te hablo Pisis, amor parejas, novios, enamorados, esposos. La vida les pondrá al frente un reto tremendo. Algo que incluso puede escapar a la capacidad que tengan, tanto como individuos y como pareja. Realmente están en territorio desconocido. Y la única manera de salir adelante es midiendo las fuerzas, tanto individuales como de a dos. Y para esto será tremendamente útil compararse con lo que otras personas han logrado o no en situaciones similares. Que hay referencias, pero por supuesto que las hay. Y puede que sean más cercanas de lo que ustedes creen. Gente con la que ya tienen vínculo, que ya forma parte del entorno de ustedes. Cuentan con valiosa información en cuanto a esto. Seguramente incluso tienen ya alguna referencia. Pero lo central aquí es que tienen que estar más unidos que nunca. Más allá de las promesas, más allá de las ilusiones. Esto es real, esto es concreto. Y si no lo manejan bien, puede hasta ser definitivo para la relación. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial según Google es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.